¿Ahí me escuchan? Vamos a vuelta. Era la presentación, pero le vamos a repetir todo. La doctora Verónica Milenar es licenciada en Sociología de la UBA, magíster en Ciencias Sociales desde la Universidad General Sarmiento y doctora en Ciencias Sociales de la UBA. Es investigadora asistente del CONICET, se encuentra asociada al programa de estudios sobre juventud, educación y trabajo con sede en el Centro de Investigaciones Sociales del Instituto de Desarrollo Económico y Social. Es además docente en la carrera de Trabajo Social en la Universidad de Buenos Aires. En sus investigaciones trabaja temas vinculados a la inserción laboral de jóvenes, educación técnico-profesional y género. Es docente invitada en el seminario Psicología de la Orientación y Trabajo del programa de actualización en Psicología de la Orientación de la Secretaría de Postgrado de la Facultad de Psicología de la UBA. Y por otro lado va a estar también la magíster René Cerniu, que es licenciada en Psicología de la UBA, magíster en Sociología de la Cultura por la Universidad Nacional de San Martín. Integra el grupo de investigaciones e intervenciones en Psicología de la Orientación de la Universidad de Buenos Aires. Es docente invitada en el seminario Psicología de la Orientación en Contextos de Vulnerabilidad del programa de actualización en Psicología de la Orientación de la Secretaría de Postgrado de la Facultad de Psicología de la UBA. Habría que revisar porque hay que dar tantas cosas, pero no importa. Totalmente, tal cual. Su línea de investigación se vincula al estudio de las trayectorias, la construcción de la identidad y el futuro en diversos colectivos en situaciones de vulnerabilidad social. Más allá del chiste de tanto nombrecito, sí me parece que hay un aspecto que es importante destacar de ambas, que es cómo también uno se vincula con el campo de la orientación desde diferentes trayectos profesionales y cuánta formación se necesita justamente para insertarse en ese campo. En ese sentido me parece que es algo interesante para tener en cuenta. Señalo brevemente alguna cuestión que me parece que discutimos previamente como para tener un marco desde donde también vamos a escuchar las ponencias. Ambas van a presentar investigaciones que han desarrollado. René va a presentar algo más vinculado a lo que tiene que ver con maternidad, adolescencia y construcción de proyectos. Y Verónica va a presentar perspectiva de género en la formación y la orientación para el trabajo. Ambas investigaciones son de carácter cualitativo, con trabajos de campo que se realizaron hace un par de años atrás, pero que tienen una actualidad totalmente pertinente. Y me parece que también lo que tienen de interesante, retomando un poco tanto lo que decían Gabriela como Silvia en la presentación, es que nos van a permitir también como pensar la dimensión teórica y política de lo que significa trabajar en orientación, ya que ambos escritos, ambas investigaciones lo que van a mostrar son formas de poder problematizar situaciones, temas, conceptos para pensar prácticas en orientación. Sin más, las dejo. Bueno, hola a todos, ¿se escucha? Sí. Bueno, gracias por la presentación. Pienso que si decimos las siglas ahorramos bastante. Bueno, les agradezco mucho, la verdad que es un honor para mí, viniendo de la sociología, me siento un poco nerviosa, a ver si realmente voy a poder producir con ustedes algo, un intercambio, un diálogo, espero que sí. La verdad que vengo, me invitaron a hablar de un tema que me interesa mucho y que creo que es muy convocante en este momento social, ¿no? Después de la maravillosa marcha del 8 de marzo, hablar de género en este momento realmente es muy convocante. Bueno, vamos a ver qué se produce. Yo, si seguimos en el orden de la presentación, pienso, espero poder trabajar con ustedes a partir de estos interrogantes. Uy, estoy, que no lo puedo ver. No, pero lo tengo acá igual, así que bueno, voy a ir haciendo... No, está bien, está bien, lo tengo acá y lo sigo de acá. Bueno, ¿por qué una perspectiva de género en la formación y la orientación para el trabajo? O sea, como me presentaban recién, yo no vengo de esta práctica profesional, vengo desde la investigación en sociología, pero bueno, me parece que una investigación que trabaja en centros educativos, que trabaja con jóvenes, que discute con docentes y directivos, y chicos y chicas, puede aportar a pensar estos temas. ¿Qué desigualdades se reconocen entre varones y mujeres en el mercado laboral, brevemente, sobre todo en el tema de juventud? ¿De qué manera las instituciones se reproducen desigualdades de género? ¿Qué sentidos le dan chicos y chicas a la formación para el trabajo? ¿Qué implicancias tiene orientar para el trabajo desde una perspectiva de género? Esta es una pregunta final, más una pregunta, ya les anticipo. Bueno, seguimos. Yo les voy a confesar que cuando hace 10 años más o menos trabajo, esto lo que les voy a presentar es un proceso de trabajo que culmina con la tesis doctoral, pero hace 10 años que trabajo en un programa de estudios, que se dedica a pensar ese campo entre la educación y el trabajo, y que no tenía incorporado una mirada de género en los temas que nosotros analizábamos, más bien era analizar, bueno, cómo se vinculan determinados saberes, certificaciones, títulos, con la inserción laboral, siempre pensando en la problemática del empleo juvenil, pero sinceramente la cuestión de género aparece como emergente permanentemente, como un gran explicador de la desigualdad entre varones y mujeres. Y se puede ver como muy gráficamente en los indicadores laborales, que estos son datos de PH basados en una fuente estadística de CITIAL, que es una base que uno puede acceder muy rápidamente y procesar indicadores, y que permite también reconocer algunos indicadores laborales para el grupo poblacional joven de 15 a 24 años y contrastarlo con el de los adultos. Entonces lo que se ve en ese gráfico es la tasa de desocupación en 10 años, se eligen estos 10 años porque, digamos, son 10 años de reactivación económica, y donde se ve que se disminuye la tasa de desocupación en general en la población, pero que siempre la brecha que separa la tasa de desocupación de adultos respecto de los jóvenes es siempre enorme y persiste en el tiempo por más que mejoran esos indicadores laborales y también en relación a varones y mujeres. Entonces, las que peor están, por decirlo así de una forma coloquial, en relación a las tasas de desempleo son las mujeres jóvenes. Están peor que sus pares jóvenes y varones, y ni hablar que los adultos en general, y por más que las mujeres adultas también estén peor que sus pares adultos varones. Entonces hay como una idea de una desigualdad atravesada por elementos generacionales, por elementos, bueno, vinculados al género y también, por supuesto, de origen social, porque acá no se toma esto, pero también está influyendo cuestiones vinculadas a la pobreza. Entonces, digamos, otro tema que aparece y que a mí me resultó muy interesante, hay una encuesta que también produjo el INDEC, la Encuesta Nacional de Jóvenes, en 2014, que trajo varios temas de juventud, pero uno de los temas es el cuidado, las tareas de cuidado entre varones y mujeres, donde se ve la enorme persistencia de estos mandatos en relación a lo que hacen, las tareas que hacen varones y mujeres, ¿no? Población de 15 a 29 años, casi la mitad de los encuestados de esa encuesta, con una muestra representativa, se dedicaba a cuidar a chicos, niños, que podían ser hermanitos, sus propios hijos. Eso tiene como un montón de consecuencias, ¿no? En relación a, bueno, en este periodo juvenil, qué consecuencias tienen estas tareas de cuidado y la diferencia que hay en relación a esas mismas tareas cuando se trata de varones. Entonces, recién lo hablábamos con René, un contexto social que nos muestra mucha reflexión sobre los temas de género, grandes avances, interpelación a las políticas, incorporación de la cuestión de género y estadísticas que nos muestran una persistencia más bien dramática de algunos elementos que diferencian tareas femeninas masculinas, proyectos femeninos masculinos. Hay algo interesante a pensar, a seguir explorando, ¿no? Estos temas. Está como bastante trabajado toda esta cuestión de la discriminación que hay de género en el mercado de trabajo. No sé si les suena, pero estas ideas, categorías en relación a la brecha salarial entre mujeres y varones, en relación a esos techos de cristal, o sea, a las mujeres que les cuesta acceder a puestos de trabajo, bueno, de mayor jerarquía, o paredes de cristal, o sea, la segregación ocupacional que hay en el mercado de trabajo donde hay determinados nichos ocupacionales con sobre representación de mujeres y en otros no. Digamos, nichos ocupacionales a las que a las mujeres les cuesta mucho acceder. Esto está muy discutido, muy trabajado por la sociología, que todo el tiempo muestra estas desigualdades de género en el mercado de trabajo, que también se plasman en discriminaciones que uno en la sociología más manangerial lo ve en la selección de personal, cómo esto está atravesado, bueno, lo vivimos nosotros también, ¿no es cierto? Pero también es interesante que la teoría de género aporta este elemento de pensar también procesos de autoexclusión femenina de las mujeres a determinados procesos de formación, determinados trabajos, determinados proyectos, o sea, cómo la gramática de género, eso es una noción de una autora que se llama Rita Segato, una antropóloga muy interesante, que, digamos, el género se vuelve así como un mapa cognitivo de códigos de los cuales nosotros habitamos y construimos nuestro mundo y que incide en nuestra forma, en nuestros deseos, en nuestros proyectos, en lo que decidimos hacer respecto de nosotros mismos, nosotras mismas, cómo nos vemos como mujeres, como trabajadoras, como estudiantes, y los varones también, ¿no? Entonces, hay elementos de género que, digamos, se vuelven discriminantes, objetivos, pero que también están atravesados a nivel de las subjetividades, y eso es interesante aportar también. Y por otro lado, diferentes estrategias de intervención en relación al género, podemos seguir en el próximo. Digamos, hay bastante también trabajos que muestran cómo las instituciones son más bien a veces neutrales, o sea, tienen invisibilidad de sus propias prácticas de reproducción de estos códigos de género, muchos trabajos sobre la escuela, y bueno, en la formación profesional, es muy evidente eso, la formación profesional que es mi terreno, es lo que yo investigo, que no sé si todos los conocen, pero son los centros educativos que ofrecen cursos en oficios, se llama FP, para decirlo más, con una sigla justamente, ofrecen oficios y que en muchos casos es para adultos y jóvenes, pero hay mucha presencia juvenil en esos espacios educativos, y muchos chicos que no terminan el secundario, y que encuentran entonces en la FP, haciendo un curso de carpintería de soldadura, o de las chicas de cuidado de ancianos, o de costura, o de cocina, encuentran un camino alternativo de formación al secundario, o a veces complementario con el secundario. Es la FP uno de los lugares donde más se reproduce la división sexual del trabajo, ofreciendo oficios típicamente femeninos, o típicamente masculinos, y donde en las aulas hay mayoría mujeres, mayoría varones, ¿no? Bueno, esto es algo que estoy contando, que me imagino que lo pueden intuir. Sin embargo, hay elementos cuando uno se pone a ver, indagar en los centros, elementos de trabajo interesantes en torno al género, ¿no? Pero modos de abordaje completamente diferentes, y eso es algo interesante a pensar también, ¿cómo se aborda esta cuestión? ¿Hay una sola manera de abordarlo? O sea, ¿qué hay que hacer en términos de política de género si yo, bueno, dirijo, coordino, estoy, trabajo en un centro educativo, ¿no? Eso es un debate realmente todavía, no saldado. Y, digamos, otra cuestión es que en esa gramática de género uno puede pensar, bueno, ¿hay una linealidad tipo espejo, o sea, en relación a esos caminos, mandatos, instituidos, esperables para mujeres y varones, y lo que producen las prácticas, las subjetividades en relación a sus proyectos, ¿es tan así o hay que también un poco correrse de esa visión empezar a indagar otras cosas, matices en relación a eso, construcciones que no necesariamente son siempre de reproducción de género? Y eso es algo interesante que aporta la teoría de género, ¿eh? Que se corre de esa visión más bien esquemática de un patriarcado, que, digamos, entonces las mujeres siempre son víctimas y los varones siempre son victimarios, y que las mujeres siempre sufren y los varones no. Entonces, ahí también la teoría de género aporta mucho sobre esto, no podemos aportar una visión dicotómica sobre varones, mujeres, justamente propone esto, las identidades, es más amplio que esa materia sexual, biológica, y que también hay otras formas, hay formas de la contingencia en relación a los procesos de identificación, en relación al ser mujer, al ser varón, hay contingencia y hay también caminos de la subversión de esos mandatos instituidos, ¿no? Con todo esto, digamos, yo me fui encontrando, uy, no, estoy en el horno mal con los tiempos, estoy en, bueno, en todo caso recorto algunas cosas y planteo estos interrogantes. Es muy difícil plantear un argumento en poco tiempo, en serio, en serio, es difícil, no es una crítica, no, no, simplemente, bueno. Bueno, esta visión sobre el género, digamos, que atraviesa estas reflexiones, que permite entender que el género está presente en los elementos más abstractos y simbólicos, en los marcos normativos, en las instituciones, pero también en las objetividades. Entonces, cuando yo elegí a pensar qué traer de mi tesis, porque mi tesis abarco todas estas dimensiones, decían, no voy a ir por el lado de las instituciones y cómo intervienen. Voy a ir, porque también está en la tesis eso, también hay un lindo debate sobre eso, me parece, existente en este momento. Voy a ir por el lado de qué subjetividades se acercan a las instituciones. Son siempre las que nosotros estamos esperando, son siempre las que nosotros nos imaginamos. Digamos, qué encuentros se producen entre subjetividades e instituciones. Y eso es algo que, digamos, podemos seguir. Fue como la apuesta de la tesis, que, bueno, es una tesis, como decíamos, cualitativa. La intención fue reconstruir trayectorias desde ese marco de campo de estudios de las trayectorias educativas y laborales, entender biografías, pero poniendo en cuestión también los elementos sociodemográficos de esas biografías. Y yo hice como una apuesta, que no sé si fue un poco políticamente incorrecta, cuando diciendo, bueno, voy a hacer una tesis con perspectiva de género, pero voy a reconstruir trayectorias de chicos que pasaron por centros de FP varios años después de que egresaron. Y no voy a hacer una tesis diciendo qué les pasa a las mujeres, qué les pasa a los varones. Voy a tratar de reconstruir grupos de trayectorias, reconociendo patrones de construcción biográfica similar, juntando varones y mujeres a ver qué pasa. Y así fue como construí tres grupos de trayectorias que, por supuesto, el género estuvo presente al interior de cada uno de esos grupos, pero intentando ver qué elementos me encontraba en relación a esto. Y fue realmente lindo ver, digamos, que más allá de la institución a la que habían asistido estos chicos con distintos enfoques de género y políticas de intervención, me encontré con realmente sentidos muy diversos en relación a la experiencia de formarse y orientarse para el trabajo, vincularse con un centro educativo. Digamos, entonces, grupos de chicos y chicas que buscaban de esa experiencia realmente la profesionalización, una posición subjetiva muy comprometida con el proyecto de trabajo, con el proyecto profesional. Pero que al interior de este grupo, y voy a hacer una síntesis de lo que sigue, solamente con esta filmina, al interior de este grupo, me encontraba que las posiciones de género de este primer grupo, muy comprometido con el proyecto laboral, incluso renunciando quizá al camino educativo, o sea, una formación que me permita rápidamente realizar mi deseo vinculado a la realización a través del trabajo, la posición de género de estos chicos y chicas en este grupo era completamente a la inversa, o sea, los varones en esta experiencia del deseo del proyecto laboral, estaban realmente, bueno, reproduciendo ese mandato de varón proveedor, rápidamente querían realizarse en ese rol, y las mujeres justamente en este grupo mostraban todo lo contrario, un discurso muy cuestionador, que a través del trabajo yo me realizo, yo no quiero ser madre, lo dejo para después, yo me tuve que masculinizar para acceder a determinados trabajos, para bancarme en determinados puestos de trabajo. En otro grupo de chicos, donde se percibe que la intensidad en ese relato biográfico está puesto en la búsqueda de qué estudiar, de quién soy, de cómo me defino en términos también de mis estudios, de mi formación, ahí aparecían discursos más abiertos en relación al género, pero cuando se pensaba en el largo plazo, ahí aparecía otra vez un mandato bastante fuerte tanto en varones y mujeres, pero es interesante que en los varones, yo hice un estudio en sectores populares, el hecho de estudiar para los varones es una diferencia, en este segundo grupo que lo llamé el de la acumulación, de búsquedas, de saberes, de títulos, en este grupo de varones, había algo del orden de tener que bancarse, estudiar, en relación a los códigos masculinos de los barrios, y por ejemplo el hecho, no sé, siempre cuento esta anécdota de cursar gastronomía y tener que ir al curso de gastronomía porque exigía el centro eso, con una camisa blanca y un pantalón negro, era todo un tema de vergüenza para los varones, no me animo a salir de la villa con la camisita, me dicen, eh, evoca la camisita, me dicen en el barrio eso, yo la guardo en el bolso y me la pongo en el centro, digamos enormes resistencias y perseverancia para poder realizarse en el estudio cuando el código de esa fratria masculina de los barrios lo moraliza un poco, lo condena porque es distinto o es diferente, ¿no? Y en el último grupo, procesos de vinculación con los centros educativos que no están ni asociados al trabajo ni asociados al estudio, sino que son otros, que se buscan otras cosas en estos espacios educativos, los llamé de la socialización, podemos decir también de la sociabilidad, digamos, es un momento, un momento vital en donde para mujeres y varones esa institución significa la pertenencia a un espacio, otro, legítimo, y ahí también me he encontrado con diferencias de posición, de identidad de género en varones y mujeres, generalmente en estas chicas lo que se veía madres, muchas, entonces, bueno, en la tesis se ubican, los elementos sociodemográficos asociados a estos grupos, ¿no? Madres que deciden vincularse con un centro educativo para respirar un poquito de las tareas domésticas, para salir de ese espacio doméstico, para entrar en la palabra con otras mujeres atrás de una máquina de coser, por ejemplo, digamos, que genera mucha potencia también, ese lazo con otras, y varones, varones que, digamos, están más vinculados a, no al proyecto del estudio, al proyecto del trabajo, sino a esas redes, de los barrios, donde están, donde, digamos, realizar la masculinidad tiene que ver con caminar la calle, con conocerla, con conocer el barrio, con portar esos códigos, digamos, y que anhelan realizarse en el rol de varones proveedores, pero que en los sectores populares es muy difícil, es muy difícil porque, digamos, trabajar del bañil en la construcción no te permite mantener a tu familia, no te permite mantener a la señora, como dicen ellos, a los chicos, entonces, hay como un anhelo de realizarse como varón proveedor, pero dificultado por las condiciones laborales de los sectores populares, entonces, la realización de la masculinidad tiene que ver con los grupos de pares, con conocer la calle, con entrar en situaciones de mayor riesgo, bancársela, tener aguante, entonces, en esta vinculación con la institución aparece algo así como un anclaje con un espacio socialmente legítimo en el barrio de rescate, casi como un salvavidas, qué temporario, qué puede no durar, qué es un momento, no sé, pero aparece algo de esa índole, entonces, grupos de trayectorias que muestran, y vamos a la última, la conclusión, seguimos, 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 no, no, la última, la última, muy, la anterior, no, la última son las por otra, no, que muestran modos distintos de ser varón y mujer, la verdad que esta mirada esquemática de varones y mujeres es peligrosa, creo yo, esto por ahí es lo políticamente incorrecto a veces cuando yo lo digo, es peligrosa porque hay formas del sufrimiento que son masculinas también, formas de la enorme potencia de mujeres que tienen a sus hijos y que eso les genera una enorme potencia y que a veces desde la mirada prejuiciosa se victimizan a esas chicas y por qué, entonces formas distintas del ser mujer y varón que tenemos que entender para después poder producir un dispositivo de orientación, por ejemplo, qué chicos se nos vinculan con los centros con los que trabajamos, qué chicas, qué chicos, qué varones, qué mujeres, digamos y los centros educativos que median entre expectativas juveniles y las reglas del mercado de trabajo pero que pueden producir enormes procesos de socialización los centros educativos, no podemos cambiar mucho la regla del juego del mercado de trabajo discriminante, pero sí se puede producir algo al interior de los centros educativos porque es un momento de socialización muy interesante para pensar el trabajo y el género, bueno, digamos, y por último una reflexión sobre dispositivos que yo creo que no hay dispositivos más efectivos y otros que necesariamente los dispositivos tienen que entender, leer los chicos que se acercan y esos encuentros que se producen entre subjetividades e instituciones. Disculpen la extensión. Gracias. Gracias. Bueno, hola. Bueno, gracias por la presentación, Marcela. Yo les voy a hablar de mi investigación con madres adolescentes en situaciones de vulnerabilidad social y les voy a contar, tengo miedo de no llegar también con los tiempos ahora, pero bueno, igual me voy a centrar en la parte de la investigación que habla de la maternidad joven, el futuro y los proyectos. Pasas, Leandro. No. Mucho más atrás. Al principio la línea... ¿Dónde quieres? Ahí está. Listo. Ahora la siguiente. Bueno, yo soy miembro, como dijo Marcela, soy parte del equipo de investigaciones e intervenciones en la psicología y la orientación de la facultad y, bueno, venimos desarrollando desde hace varios años investigaciones con jóvenes de distintos grupos de jóvenes en situaciones de vulnerabilidad social. Trabajamos, por ejemplo, con jóvenes con trayectorias educativas fragmentadas, con jóvenes en situaciones de calle y con jóvenes, la última investigación fue con jóvenes en conflicto con la ley. Bueno, nosotros, nuestra línea de estudio se centra, pone mucho énfasis en la articulación entre procesos psicológicos y factores sociales, materiales y simbólicos, ahora les explico un poco esto, intervinientes en la construcción de la identidad y los proyectos de los jóvenes. Y analizamos la relación, digamos, entre las trayectorias de vida, o sea, que nosotros lo que estudiamos es qué impacto tienen las trayectorias de vida de estos jóvenes que están atravesadas por situaciones de las personas por situaciones de exclusión escolar, por experiencias de trabajos precarios, tempranos, y por vulnerabilidades familiares, y también por procesos de estigmatización social, cómo impactan estas trayectorias de estos jóvenes en la construcción de la identidad y en los proyectos de futuro. una de las apuestas que tienen que ver con la dimensión política de la que hablaba Marcela antes es profundizar en el conocimiento de estas poblaciones para poder construir conceptos y herramientas específicas que permitan facilitar su abordaje y favorecer su inclusión social y mejorar sus oportunidades. Una cosa que quería decirles importante en relación a la dimensión simbólica de lo social es que también, además de considerar los factores contextuales, sociodemográficos, también consideramos muy centralmente lo que serían los enunciados sociales, la gramática, las gramáticas, las representaciones sociales, los estereotipos sociales que también moldean la identidad y los proyectos de futuro, como por ejemplo vamos a ver el caso de las representaciones de género. En este marco surge mi investigación sobre que se denomina a su vez es mi tesis de maestría de la Universidad de San Martín en Sociología y la Cultura y es una investigación sobre identidad y futuro en situaciones de pobreza. Bueno, les comento algunos datos sobre la maternidad adolescente. Bueno, se define como aquella que ocurre antes de los 20 años. Es un fenómeno social de mucha embargadura. El 15% de los niños que nacen son hijos de madres adolescentes por lo que es objeto de atención y mucha preocupación en términos de políticas públicas y también es un tema ampliamente abordado en el ámbito académico. Es una problemática en la que intervienen factores sociales y culturales y culturales en su producción. Por un lado, es un fenómeno asociado a la pobreza. La maternidad adolescente se distribuye de forma desigual en la población joven y es mucho más frecuente en grupos en los sectores pobres en los grupos con menos nivel educativo y en las minorías étnicas. Al mismo tiempo, se considera que además de estos factores económicos, intervienen ciertas representaciones de género llamadas tradicionales dominantes en los sectores populares que atribuyen a las mujeres el rol de realizar las tareas domésticas y de criar niños que, sumadas a condiciones de exclusión social, favorecen que para estas jóvenes la maternidad sea una opción. Bueno, entonces, las preguntas que yo me hice fueron, bueno, ¿cuáles son los sentidos que adquiere la maternidad para este grupo de jóvenes madres en contextos de pobreza? ¿Cuáles son los efectos de la maternidad en la construcción de la identidad? ¿Cómo es ser madre y adolescente en situaciones de pobreza? Es decir, yo en esta presentación no, esto, digamos, está en otras partes del desarrollo de la tesis, pero articulo, digamos, enfoques psicológicos de la psicología de la adolescencia con perspectivas, con disciplinas sociales, con miradas de la sociología y de la antropología. Bueno, y por otro lado, la pregunta en la que nos vamos a detener en esta presentación es, bueno, ¿de qué formas estas madres jóvenes piensan su futuro y construyen proyectos? ¿Y qué peso tiene la maternidad, los factores sociales de clase y género y las trayectorias escolares en los modos de representar el futuro y de construir proyectos? Bueno, son muchos los conceptos que uno utiliza en una investigación, en una tesis y algunas teorías, pero yo les voy a hablar de estas que son las que explican un poco las preguntas de la investigación. Por un lado, esta concepción, este concepto de juventud es en plural. Nosotros concebimos, digo, yo en este trabajo y en el equipo y en las investigaciones que venimos desarrollando en nuestro equipo, conseguimos a la juventud como una categoría social e históricamente construida. esto significa que la juventud no es algo naturalmente asociado a la edad, sino que adquiere distintas formas, hay distintas formas de ser joven, distintas propuestas que cada época, cada grupo social y cada cultura propone. Entonces, hay un consenso especialmente en las ciencias sociales, en la antropología, en la sociología, no tanto en la psicología, que todavía sostiene un modo universal de ser adolescente, hay un consenso en considerar, en hablar de juventudes en plural, esto significa que hay distintas prácticas, identidades y sentidos referidos, distintos modos juveniles de, bueno, distintos sentidos e identidades. Ya dije. Bueno, respecto, y también, bueno, y esto es un punto de partida conceptual central, digamos, de estas investigaciones. Después, también, el trabajo de investigación se basa en categorías de la psicología de la orientación. A ver, voy a tratar de ser breve con esto. Los proyectos, de acuerdo a esta corriente de la psicología de la orientación, se prefiguran a partir de ciertos modos de pensar el futuro, anticipaciones o representaciones de futuro, también podemos llamarlas, que son las que orientan las elecciones y ponen en marcha los proyectos y orientan las elecciones y las estrategias para llevarlas a cabo. de esta corriente, tanto la identidad como los proyectos son procesos que se desarrollan, se construyen en forma ilícita. Estas representaciones de futuro se constituyen a partir de representaciones de sí y del mundo que las personas construimos en relación a nuestros distintos contextos y espacios de socialización, por lo que también, entonces, estas representaciones de futuro y los proyectos varían de acuerdo a las distintas trayectorias educativas, familiares, sociales, laborales de los jóvenes. Es decir, y estas trayectorias de estos jóvenes en contextos de vulnerabilidad que, como dije, están atravesadas por experiencias de, por fracasos escolares, por trabajos precarios y procesos de estigmatización y vulnerabilidades familiares, impactan en las representaciones de sí de los jóvenes y esto a su vez moldea, condiciona el modo que van a adquirir los proyectos y las anticipaciones de futuro. por eso, de estos, digamos, estos conceptos son los que disparan las preguntas de investigación acerca de las diversidades, ¿no? De cuáles son los modos de estas jóvenes de ser jóvenes y cuáles son los modos de estas jóvenes madres de pensar su futuro. Digo, en qué punto la maternidad y estas trayectorias y las representaciones de género inciden en los modos. Bueno, ¿cómo accedemos a los sentidos de los jóvenes? De estas jóvenes. ¿Y cómo accedemos a la propia perspectiva? Bueno, el método biográfico de relato de vida, el relato de vida es un método que nos permite, una herramienta que nos permite comprender la articulación entre las dimensiones psicológicas y los factores sociales a partir de la interpretación que los sujetos hacen en un relato, en una narración de su vida pasada y, digamos, a partir de los sentidos que atribuye a estas experiencias pasadas y también a sus experiencias futuras. Al mismo tiempo que cuando en una narración e historización se va construyendo la identidad y realicé 10 entrevistas a 10 jóvenes madres en situaciones de contextos de pobreza que fueron madres por primera vez porque lo que yo investigo son reconfiguraciones representacionales e identitarias respecto a un momento anterior a la llegada de un hijo. Bueno, los resultados son en relación al tema del futuro a la maternidad de los proyectos son, bueno, los sentidos que identifiqué en los relatos a partir del análisis del relato de las jóvenes son estos. El primero es que, digamos, el primer sentido que encontramos en los relatos es que la maternidad instala para algunas jóvenes la dimensión de futuro. Esto significa que la maternidad además de una transformación identitaria radical que produce además y como consecuencia de esta transformación identitaria en algunas jóvenes en particular con situaciones en el pasado y en el presente de carencias afectivas y materiales y vulnerabilidades afectivas en situaciones en donde el pasado digamos un pasado vaciado de sentidos la maternidad instala la posibilidad de que el futuro sea pensable imaginable ¿no? Estamos hablando digo, por dar un ejemplo porque no creo que llegue con las viñetas por ejemplo para una joven que había repetido que había repetido la escuela y que había muerto una amiga y que cuando digamos a la pregunta de qué imaginaba para más adelante la respuesta era que ella no antes de la llegada de la hija ella no imaginaba absolutamente nada digo, no podía pensar en ningún futuro y ni siquiera podía pensar en vivir siquiera y que su su vida era una nada entonces frente a esa nada digamos vaciada de sentidos su cabeza es otra cosa ¿no? literalmente a partir de la llegada de la hija porque la llegada de un hijo para muchas de estas jóvenes resulta ordenador y establece una digamos un orden en términos y un sentido en términos de un paraquían ordenador de los sentidos y del futuro la segunda sentido que aparece es este bueno digamos la construcción de proyectos el pensar en un proyecto supone un proceso de historización de articulación entre pasado presente y futuro ¿no? en este sentido algo que aparece en los relatos es que la maternidad el futuro el futuro de los hijos permitiría reparar algo del pasado o del presente de ellas ¿no? por ejemplo les doy también un ejemplo breve de una joven que intentó cuatro veces hacer el primer año ¿no? y que piensa el futuro del hijo estudiando para que no se quede para que sea alguien y que en el caso de esta joven cobra el valor digamos el futuro constituye una herramienta una posibilidad en el horizonte del futuro de reparar algo de su propia representación de sí desvalorizada ¿sí? bueno el futuro como autonomía este sentido asociado al futuro este plan de futuro en términos de autonomía es dominante es todas las jóvenes plantean esto cuando se les propone digamos pensar en qué piensan para más adelante si bien es una temática de la agenda adolescente en general en estas jóvenes la maternidad dispara los procesos de autonomía psíquica y material de las figuras parentales un trabajo de la adolescencia lo dispara y además se producen simultáneo con otro proceso que es el de construcción de la estructura familiar que es un trabajo psíquico también por lo tanto esta simultaneidad obliga digamos pone como impone como una necesidad en un futuro inmediato la necesidad de crear espacios materiales y psíquicos separados del espacio de la familia primaria lo que es interesante no lo que es interesante es esto que en relación a las representaciones de género encontramos que existen formas en este grupo más dependientes y formas más autónomas de pensar la autonomía que están ligadas a cuestiones de a estas representaciones de género mientras que para algunas jóvenes el futuro imaginado necesariamente requiere de la presencia de un varón con el que tienen una relación de dependencia en el caso de otras jóvenes el proyecto de familia no involucra al varón y la relación es más autónoma y simétrica con esos varones bueno ahora entonces bueno va a quedar esto ¿puedo? no es que última conclusión es una conclusión nada más no en relación a esta cuestión de los proyectos es esto una cosita una cosita rápida hay como mucho debate en el ámbito académico de la maternidad adolescente acerca de la maternidad docente adolescente y los proyectos perdón estoy corrida entonces digamos hay quienes dicen que la maternidad obstruye los procesos es negativa y obstruye los proyectos de futuro y otras posiciones desde ciertas perspectivas de género que dicen que la maternidad lejos de tener efectos negativos se constituye en sectores populares frente a situaciones de exclusión y sin oportunidades en el futuro o constituye un plan en sí mismo bueno lo que encontramos aquí es que en este material se complejiza este planteo se discuten esos estereotipos porque si hay jóvenes que responden ese patrón y hay otras jóvenes que aún perteneciendo a sectores pobres digamos se proponen la posibilidad de continuar con proyectos que algunos tenían de antes de la maternidad y que intentan conciliar con los hijos por lo tanto digamos estos matices estas estereogeneidades discuten también estos estereotipos y estos discursos y esto es lo que alguna de las cosas acerca de las conclusiones que es que la perspectiva de las jóvenes y este tipo de análisis de la subjetividad permite matices y heterogeneidades que discuten estereotipos y permiten generar digamos insumos para desarrollar herramientas para acercarse de forma más específica a este tipo de población ¿tengo tiempo para hablar de la categoría de proyecto? no bueno algo era algo importante pero bueno muchas gracias gracias bueno lo que sí ahora vamos a tener un espacio breve para que ustedes puedan hacerle algunas preguntas algunas preguntas a las colegas sobre los trabajos que estuvieron exponiendo por ahí está bueno si pierden más preguntas como para que les den pie para que puedan completar lo que no pudieron hacer en la presentación se les ocurra en una pista de cómo están lentamente bien articulado un poco cuando se acabó de la presentación no así no ити Gracias. Gracias. La idea de base que yo tengo, bueno, una idea compartida, es que siempre la situación de la entrevista, digamos, la situación, lo que surge de la entrevista es algo que se construye entre ambos. Digo, lo que se dice, del modo en que la persona se presenta y habla, no es ajeno al tipo de pregunta, ni es ajeno al contexto en el que se da esa pregunta. ¿Sí? Por decirte, por dato un ejemplo, digamos, con otro joven, digamos, muy clara, digamos, cuando trabajábamos con jóvenes en situación, en conflicto con la ley penal, la institución, digamos, en la que se desarrollaba la entrevista, condicionaba absolutamente, digo, esas personas podrían decir otra cosa en otro contexto. Pero eso vale para cualquier situación de diálogo, ¿sí? No sé si te contesto. No sé si son concluyentes las respuestas, no sé si no pueden sacar conclusión, justamente, en base a la ley penal, la intervención, en situaciones de vulnerabilidad. Estas son exploraciones y son, como hipótesis de trabajo, digamos, estas categorías surgen a partir de algo que yo no expliqué acá, de un análisis muy exhaustivo, discursivo, ¿no? De lo que dicen estas jóvenes, o sea, de un relato, ¿sí? Si cumplen, digo, si representa exacto. Es una idea de lo que podría ocurrir con otras jóvenes en una condición similar, no es como una certeza estadística, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo, perdón? No, no. No, no. Ya te entendí. Ya te entendí, sí. Sí, 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 sí. Que la situación, que la situación de entrevista promueve un espacio de reflexión, sí, absolutamente. Sí. No es un interlocutor, además uno tampoco es uno en ese momento, es un artificio que se construye, que genera una estrategia de recolección de información, pero que por supuesto no es la realidad de las prácticas. Ahí hay una construcción discursiva, hay una lección de cómo ese interlocutor se presenta, lo que dice sobre sí mismo. No obstante, es un interesantísimo dispositivo para recorrer, para conocer, para conocer biografías, para explorar, para sacar hipótesis, para generar hipótesis de trabajo que después sirvan para otras investigaciones, para, digamos, a partir de eso generar ciertos diagnósticos con los cuales después pensar intervenciones con otros tipos de entrevistas, más de tipo, otras entrevistas que apelan más a algo del orden de una intervención con ese interlocutor. Una entrevista metodológica no, es un dispositivo, ¿no? Como recolección de campo, ilusorio, artificial. Yo entiendo, entiendo, igual a lo que apunta, que cualquier intervención es cierto que no es la intención en investigación, pero sí se debe mucho en la orientación que lo que uno privilegie es lo que se habla en relación a los estereotipos, a lo que se espera de alguien, a lo que se pregunta o a ordenar, en este caso menos, porque es de corto alcance tomando la vida de alguien cotidiana, es algo que puede tener algún impacto, depende de la historia de cada uno, pero no es una intervención, es de corto alcance, alguien puede llegar a cuestionarse algo, pero después uno vuelve a la vida cotidiana, pero de todas maneras sí marca esto que está diciendo, cómo la manera de preguntar, de abrir a lo que habla otro, y lo veremos en otras intervenciones, en cuanto a preguntarle a un joven vulnerable qué quiere como proyecto, y entonces va a aparecer la idea del no futuro, que no hay nada, porque no saben qué contestar a una intervención, que pregunte desde otro lado, que pregunte las experiencias que tiene, que valore lo que hace, es cierto que estamos trayendo a la narración esta construcción con otro, que puede tener, vos lo dijiste también en la presentación, distintas consecuencias por la institución a lo que preguntamos, cómo preguntamos y abordamos estos temas, creo que sí tiene peso tomar las escuelas, las instituciones, los investigadores también, las etiquetas que ponemos, los nombres de las categorías, de las categorías, cómo nombramos, cómo les tiene el impacto, ¿no? Sí, yo quería decir una cosa que justamente era, aprovecho para decir lo que me faltaba decir, que justamente nosotros a lo largo de nuestras investigaciones discutimos, problematizamos la categoría de proyecto, digamos, entendida como un proyecto asociado a estudio y trabajo, ustedes vieron que estos sentidos no refieren exclusivamente a eso y tiene que ver con esta situación también de entrevista, con experiencias de entrevista en donde, institucionales, en donde cuando a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad se les pregunta directamente por sus proyectos, ahí se achican, podríamos decir, fomenta, digamos, como una situación de exclusión y de déficit, lo sitúa en una situación de imposibilidad frente al futuro, por lo que nosotros planteamos, discutimos esa forma normativa y centrada en un modelo de clase media y alta y proponemos un futuro en términos de posibilidad y de novedad y de cambio en relación a la situación presente y no como déficit. Bueno, cerramos este panel, nuevamente agradecemos a las expositoras. Gracias. 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 Gracias.